...los fuegos fue suspendida, o sea, ¿qué implica la suspensión de esa empresa? Eh, buen punto el que estás señalando. Hasta ahora no hay imputados, finalmente. No, pero suspenden empresas en donde se inició los fuegos, es decir, la reformación. Bueno, pero se suspende la actividad, pero te digo, una imputación fiscal... ¿A la llara? A la llara, Ander. No llegué a poder ir a la imputación. No, hay todavía una acción concreta del Ministerio Público, salvo pedido de informes, declaraciones, que... ¡Hombre! ¿Pasan lo mismo que con los arroceros ni tapuas? Sí, tal cual. Hay una protección asquerosa a gente con poder económico. Y mientras, ¿van a seguir depredando absolutamente todo? Tal cual. Ahora sí, ya está. Ahora sí, desde el cuarto de la opción. Ya está embarcada, ya está embarcada. Ah, mirá, mirá lo que es el reloj. Ahí está. El reloj, digo, las reglas, las reglas. ¿Qué de dónde es aquel reloj? Medidor, quise decirlo. Sí, ahí está. Bueno, mirá, todos los números para arriba. Híjole, bueno, Anaí, de vuelta, adelante. Buen día nuevamente, Silvio, Mario, Alexis, teleaudiencia. Ya estamos en la zona de la regla, aquí, sobre el río Paraguay. Y, como pueden ver, el nivel sigue bajo. Quiero ver el cero. Sin embargo, ha aumentado algunas cifras. Ahí está. Ahí está el cero. Y vamos bajando, 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 bajando. Fíjense. Ahí vemos el cero. Y ahí está, ahora está en menos cuarenta y dos, en uno menos cuarenta y dos. Un metro cuarenta y dos negativo. Exactamente. Ahí justamente se encuentra en este momento. Sin embargo, ha aumentado más o menos unos doce centímetros, porque el nivel más bajo fue el uno treinta. Uno menos treinta, con números negativos. Y ahora aumentó unos doce centímetros. Seguramente con estas lluvias que hubo durante el fin de semana, afortunadamente hizo que aumente estos números. Sin embargo, sigue siendo bajo el nivel del río. E incluso podemos ver esta zona del costado, que suele estar con agua en este sector. Podemos ver que está completamente seco. De hecho, en varios puntos vemos mucha basura que trae también el agua. Por supuesto, que lastimosamente también es algo que se nota demasiado ahora con la bajante del río. Podemos ver esta zona. Antes estaba completamente bajo agua. Y podemos ver que ahora está completamente seca esa zona, lo cual es poco habitual. Así se puede notar esta bajante del río. Y de hecho, en varios puntos del país, este es el panorama que se puede ver. Incluso también aquí en el puerto de Asunción se puede ver que se puede notar visiblemente la bajante del río. Esperamos que las próximas lluvias de esta semana también puedan colaborar a partir del miércoles, según la dirección de meteorología, se prevén lluvias. Miércoles y jueves está previsto que llueva por el momento. Y ojalá que eso también pueda calmar esta situación del agua, principalmente porque está afectando a muchos puntos del país. Y no solamente en la navegación, sino también en la economía de mucha gente que depende del agua. Como escuchaba, por ejemplo, mencionaban los arroceros, por ejemplo. Justamente la agricultura es uno de los sectores más afectados. Sabemos que nuestro país es un país productor y necesita del agua, por supuesto. Y además que somos dependientes completamente de los ríos, ya que somos un país mediterráneo. Y por supuesto también la entrada de los barcos es sumamente crucial para nuestra economía. Justamente muchos elementos importantes, como por ejemplo el combustible, entran por el río Paraguay. Y incluso ahora están trayendo, según las últimas declaraciones de las autoridades, incluso barcos con menor capacidad, incluso al 50 o 60 por ciento debido a la bajante del río. Así que esperamos que el clima pueda hacer también su trabajo próximamente. Es el anhelo al menos, pero presagio de lo entendido en la materia no se tiene. Hay que, en la zona del Pantanal, que es la naciente del río Paraguay, es donde se deben dar esas precipitaciones continuas e importantes para que esto pueda repuntar. En lo caso contrario, no se puede dar ningún tipo de repunte. Hasta otro contacto, Ana Isi. Muchísimas gracias a ustedes.